hola cómo están familia este mi nombre es jimmy rodríguez mis redes sociales son jimmy rodríguez w así como lo escuchan todo junto jimmy rodríguez w en facebook instagram youtube snapchat y twitter jimmy rodríguez w y le quiero dar mandar felicitaciones a toda la gente feliz navidad disfruten a su familia los que lo tengan cerca y los que no tengan cerca su familia disfruten a sus amigos y si por alguna razón ustedes la están pasando solos no se preocupen están con ustedes mismos disfrútense a ustedes mismos no tiene nada de malo pasársela solo disfrútense a ustedes y disfruten a la familia este la gente que puede porque la familia es lo más importante muchachos los quiero les mando un abrazo jimmy rodríguez el salsero mexicano buenos días buenas estarles buenas noches donde quiera que me estés viendo a la hora que me estés viendo y por supuesto como me estés viendo de la bienvenida al nuevo programa de ti le doy y que tenemos muchísimo de que hablar pero antes gracias a todos por comentar gracias por compartirlo por sus likes recuerden de like en dislike comenten o este sean cosas buenas cosas positivas que les gusta que no les gusta ustedes comenten a mí me encanta escucharlos me encanta leerlos en este caso y bueno si hay algo que no les gusta díganmelo y lo negociamos y vemos qué oble que onda vale pero gracias a todos por estar pendientes espero que les esté gustando recuerden comentar dale like compartirlo y recomendarlo con todos sus amigos ok y hoy tenemos híjole mire rvd latin grammys y amaze american music awards y hay amor en el aire de quién será vamos a tener todo esto y más de aquí en ti así que vamos a comenzar y como primer noticia las andreas regresan a hoy andrés talona y andrea rodríguez regresando el programa hoy perdón mi lapis brutus de que sigue pero aquí lo tengo y no nos voy a correr andrea rodríguez y andreas talona regresaron a hoy junto con landa garcía y galilea montijo después de haber dado positivo a kobe ya están de vuelta ya están trabajando el lunes que fue el primer programa y se han algo muy bonito muy especial a las 11 11 que era la hora del manda rodríguez no la hora del deseo presentaron como pues como es que le pusieron a las cenizas de magda muy bonito creo que les va a ir muy bien hasta ahorita andrea rodríguez seguirá hasta que los ejecutivos televisarían ya no pero bueno ya tiene la capacidad enorme para poder llevar a cabo el programa y lo va a hacer muy bien en otros temas y a veces se ve nueve no sé por qué se me vino a la mente se ve nueve que habrá pasado con ustedes nueve voy a investigar pero bueno ob7 ob7 anunció que se va a producir una serie de seguridad donde van a contar todo oscar se va al ser el productor junto con eva longoria y es que la empresa que tiene a postar suero se asoció con la empresa que tiene eva longoria y su esposo y producirán esta serie será la primera producción que hagan puntos van a juntar de todo y ha dicho que no va a haber cosas de violaciones de drogas etcétera como subeta y moto se acuerdan que les comenté de subeta y moto esta serie a cargo de menudo cuando yo digo que no va a haber nada por el estilo porque no ocurre eso vale si va a haber otros temas yo estoy ansioso de ver qué qué pasó al final del 90 90 es por tú quiero que me cuelguen que me digan no sé estoy ansioso aunque dijo les cobre siete son treinta años imagínense cuántas capítulos o como tendrá que hacer eso no pero bueno vamos a estar atentos al próximo año que va a pasar con ob7 y los latin gramees se van a cabo los latin gramees la semana pasada el 10 26 20 no es cierto 16 no es cierto esto es comprendido el jueves el jueves se van a cabo latin gramees ganó entre los ganadores estuvo llevado y que se dijo que porque ganó jeep no porque ganó o sea si se merecía pero muchos comentaban y perdón mi lente de contacto pero muchos si desean de por ejemplo porque no ganó patoni no pero bueno presentó jay bobby en su canción rojo y 11 11 me quedan 11 minutos con 11 segundos este presentó rojo me encantó la presentación o sea le dio como que un giro a la presentación me dijo cuando cuando saben así de punta me encantó caro c tanto tuza y ganó un grammy caro chico no pone que nada y se va a ser ya está también tanto y en una chica que no hay que una mamá que nunca lo que no que no lo que no lo que no que lo que si quedan junto con vaina que por cierto saludo a vaina porque no estudia guayna vio mis historias la Nintendo me dio pena pero sí dije, ay Guayna me volteó pero bueno, cantó con Guayna me encantó la presentación al final, uy, ya terminé una canción, hice un cover en inglés, porque la canción es en inglés o sea, no me disgustó estuvo bien, me gustó como la cantó canta muy bien en inglés pero sí dije, uy Sebas somos Latin Grammys latín, español, no, gringos o sea, hubieras cantado la canción pero en español o sea, yo entiendo que a lo mejor fue también por parte de Mercadotecnia de cantar en inglés para abrirse más en este campo inglés, ya ven que él cantó con los Jonas Brothers y a lo mejor y con Hale, sí, y a lo mejor buscan eso, ¿no? como incluirlo más en el mundo estadounidense, pero sí dije ay, son Latin Grammys, no sé si eran muy implicados, I don't know pero bueno, también si fueron los EMAs el fin de semana pasado Taylor Swift ganó, Becky G ganó Justin Bieber abrió, cantó Lonely y otras de sus canciones que me encantó la presentación de Justin Bieber cantó con Shawn Mendes Monster, este sencillo que se estrenó la semana pasada que me dejó así estoy súper emocionado por ese sencillo Shawn Mendes también cantó Wonder de manera independiente me encanta Shawn Mendes me dejó con los nervios así de punta se hicieron completamente en vivo también cantó JLo y Maluma Pati y Lonely se hicieron completamente en vivo había uno que otro público no estaba al 100% pero sí de repente había como que personitas ahí asomadas fuera de eso siento yo que faltaron presentaciones en mi opinión ah, también cantó Bibi Rexha y Doja Cat la canción a mí no me gustaba déjenme decirles pero cuando la vi la vi en vivo yo dije ok sí la voy a descargar sí me gustó faltaron presentaciones para mí para mí faltó Ariana Grande para mí faltó Taylor Swift para mí faltó Camila Cabello súper otra mega faltó Edward no dio Alepa así cantó Miley Cyrus faltó ya que tiene esta canción Prisoner con Condolupa ay, mi lente de contacto me está haciendo juego solita pero bueno pero estuvieron muy padres la verdad la supieron manejar muy bien y ahora sí vamos a hablar de Amor en el Aire esperan 8 minutos y creo que todavía voy a tiempo Amor en el Aire y es que Shawn Mendes estrenó su documental documental In Wonder en Netflix que justamente habla de todo lo que fue el proceso desde que inició su carrera musical o sea de manera súper rápida hasta llegar a su última gira Dios, 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 Dios me encantó el documental lloré con él o sea no quiero spoiler ahí viene spoiler así que si no lo has visto y lo quieres ver adelantale un minutito porque ahí viene spoiler cuando cancela la gira el concierto en Sao Paulo el segundo concierto en Brasil con mis brasileños brasileiros y cancela el segundo show porque no tenía voz lloré, lloré, lloré o sea empezó a llorar y yo empezó a llorar y dije ay no, yo y quiere atravesar la pantalla y dice ay no, yo estoy contigo te propone eso o sea, yo entiendo que estás triste yo entiendo que estás pues no quieres decepcionar a nadie pero lo entendemos y yo sé que en ese momento lo vas a recompensar pero tú tranquilos ya disto un show lo hiciste perfectamente bien ay no, sí lloré mucho y estoy a punto de llorar tal vez porque yo no mucho a Shawn Mendes ay Dios estoy a punto de llorar que me pasa que es ridículo es que amo a Shawn Mendes la gente yo sí amo a Shawn Mendes le encanta desde yo a Shawn Mendes lo conocí con something big y aparte hizo something big con Descendants me encantó y desde ese momento yo amo a Shawn Mendes ya 2015 más o menos ay Dios 2015 cuántos años tenía yo pues pues la misma edad que Shawn ay Dios cuántos años ha pasado de verdad se me está diciendo ay Dios va a llegar un momento que yo sí me voy a tener que poner otro o sea porque yo no puedo pero bueno y aparte o sea estuvo perfecto habló de su relación con Camila Cabello por eso dijo que hay amor en el aire muy bonita la relación porque os imagínense que dijo yo no hablo mucho de mi relación con Camila porque es como si quisiera tomar una foto de las estrellas o de la luna en persona se ve hermoso pero en foto no le da este valor a la hermosura que puedes ver en persona y lo mismo dijo la relación con Camila me encanta los amo los adoro ya vivieron juntos un tiempo yo sé que es una relación que va a durar para siempre ahorita están en Miami los dos me encanta me encanta Shawn Mendes y Camila Camila saben que la amo es mi ídolo la adoro con todo mi corazón y después al día siguiente Shawn presentó su concierto en vivo en Netflix o sea cuando yo estoy grabando esto yo ya lo vi me desvelé para verlo me dejó no me gustó que quitaran este medley que hace de I know what you did la summer antes de que saliera señorita pero pusiste señorita y con eso mira yo me doy por bien servido y por todas las canciones porque me llevó a mi tan seadosa no cantó Something Big pero sí cantó por ejemplo Life of Parity sí cantó Never Be Alone y me dijo ay que se les acabará el tiempo pero bueno me encantó vayan a ver el documental Shawn Mendes in Wonder y el show completamente en vivo de Shawn Mendes en Netflix vale la pena o sea es algo que tiene que ver y hashtag pido a Camila Cabello en Netflix la quiero ya quiero un documental de Camila quiero un concierto en vivo de Camila ya por favor hashtag Camila en Netflix también fueron las nominaciones a los Grammy entre ellos estuvo Ariana Grande Lady Gaga con Red Me Justin Bieber está también J Balvin quien no estuvo nominada es The Weeknd y la red social es fácil o sea como The Weeknd no está nominada a los Grammy pero va a abrir el Super Bowl o sea academia pantilista y este también hubo un nene porque en los VMAs se presentó The Weeknd o la nariz así es parte del concepto de su arte ¿no? con la nariz que es persona mi lente rota y desangrada en los VMAs en los IMAs se presentó con la cabeza toda vendada que buena presentación de me encontró los juegos artificiales y todo excelente y me dijeron si así se presentó para los VMAs y para los IMAs para el Super Bowl va a estar todo enyesado en silla de ruedas ay no me encanta su meme lo vi en Hexa así que vayan a seguir a Hexa FM Puebla y bueno en otro se me sacó en el tiempo voy muy rápido hay pleito Lupita Jones contra Reinas de Belleza todo esto inició con su jeragón de que ella alzó la voz al decir que Lupita Jones se robó el dinero porque es robó perdóname señora Jones por eso se le llama robó se robó el dinero que el estado del cual pertenece su jeragón le dio para poder justamente pagar los gastos de Miss Universo es decir vestuario y todo ese tipo de cosas porque la otra parte de los gastos se los llevó Televisión Azteca y Lupita Jones se robó lo que le habían dado a su jeragón ella empezó a decir que no que es mentira empezó a atacar otra reina es de lieza o sea dijo las demás no hablen porque les puedo hablar yo de reacción de de sexo y todo ese tipo de cosas entonces se alzaron todas y ya Lupita Jones pidió una disculpa que no fue disculpa o sea fue de lo siento pero es verdad no pero ya lanzaron y hay pruebas que hablan justamente todo esto que hizo Lupita Jones así que muy mal Lupita Jones o sea de por si siempre sabró que ella era una persona muy muy difícil de tratar una persona muy problemática con su equipo de trabajo y bueno una vez más se demuestra y pues sí ya se está viendo como todo está saliendo a la luz y Zofira está iniciando el movimiento detrás de la corona la verdad detrás de la corona para que todas las reinas de belleza y todas las personas que trabajaron y que trabajan por Lupita Jones alzan la voz y exijan justicia un trato humado más que nada ya casi para terminar música nueva RBD sacó siempre estás ahí con esto marcan el reencuentro es un menge que le van a hacer RBD el 26 de diciembre va a salir ya también lo que es el video musical para estas fechas ya habrá salido lo que hemos visto es que es un poquito muy especial también Malizaru y Bolívar Pisioner Carlos Rivera sacó sencillo con Aluma 100 años ya lo venía yo esperando porque estuvieron mucho tiempo en la voz era obvio que tienen que ser sencillo juntos y Monster Shawn Mendes y Justin Bieber me encantó amo a Shawn Mendes y todo lo que sea que me va a fascinar y bueno esto fue todo por el día de hoy muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo tengo el minuto 30 segundos para terminar el video les mando un beso a todos recuerden comentar compartir dale like recomendarlo comenten cosas buenas cosas malas que les gusta que no les gusta yo los veo recuerden que me encanta leerlos y me encanta estar al pendiente de todos y si hay algo que no les gusta y que se puede mejorar por supuesto que lo voy a hacer aquí para todos ustedes antes recuerden que el hashtag del día de hoy y es yo nomino a yo nomino a ¿a quién les gustaría nominar? hay por ejemplo ahorita ahorita que me acuerdo murió este Maradona Diego Maradona pues descansa en paz espero que su familia no te paz yo no soy fan del fútbol pero para los que son fan del fútbol pues aquí les traigo esta nota de Diego Maradona así que nada nos vemos la próxima semana en esto que fue a ti te les mando un beso a todos ustedes espero que gocen el fin de semana recuerden que ya casi es Navidad y nada gocen con todo el corazón y con todo el alma bye bye y con todo el corazón y con todo el corazón